Tres candidatos a la gobernación se pronunciaron sobre la acción popular presentada para el cambio de fecha de las elecciones subnacionales. Escuchemos. Bueno, creo que esa no es una decisión que tengan que tomar los políticos y más aún cuando están haciendo un cálculo. Lo correcto es que los médicos y los científicos, basados en un informe técnico, puedan dar la realidad, el peligro y sobre todo las recomendaciones. Si las recomendaciones de ellos son cuarentena, pues las tenemos que acatar. Si son la suspensión, si son que la fecha se lleve, yo creo que es una realidad que tenemos que sustentar con un informe real, técnico, médico y no político. Pero cuando el político comienza a opinar de salud, viendo sus números, creo que no es correcto. Creo que el que lo digo, lo mantengo y lo sostengo, de que el que tiene que determinar si se suspenden las elecciones es un equipo científico, son los médicos, no los políticos. Porque el político va a querer, de acuerdo a su conveniencia, dar sugerencias. Yo creo que nosotros tenemos un calendario electoral, ya se pronunció el tribunal y hasta donde sabemos nosotros es el 7 de marzo y creo que deberíamos respetar eso. Los indicadores epidemiológicos muestran que la curva es aún ascendente. Se están sintiendo todos los efectos del COVID-19, particularmente en el propio sector de salud, que nos atiende, que literalmente están entregando la vida por nosotros. Cada día hay reporte de muertes de algún funcionario de salud. Por lo tanto, este acto de admisión de la acción popular que ha sido presentada, creo que abre la esperanza para que la justicia tenga que definir sobre lo que está pasando con todos los ciudadanos bolivianos.